Pues están las lluvias, ahorita ya se calmaron, gracias a Dios en los últimos tiempos, pero pues sí, hay partes del periférico que están pues muy feas, el pavimento está la verdad en muy malas condiciones, baches grandes, grandísimos y que también afectan a los vehículos, pero bueno, es importante tocar base con la Secretaría de Obra Pública para, pues ahora sí que hacer un corte de caja sobre lo que están haciendo en reparación de estas zonas. Gracias, está en la telefónica el ingeniero Saúl Flores Álvarez, director de Infraestructura Carretera de la CIOP, de la Secretaría de Obra Pública. Ingeniero, muy buenos días. Patricia Sánchez. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oiga, bueno, pues platíquenos, ahorita, ¿qué trabajos llevan? Me imagino, ya están atendiendo la zona del periférico, ¿cuál es el trabajo de mantenimiento que están realizando? Sí, mira, como bien comentábamos, las lluvias pasadas nos hicieron grandes daños en la carpeta asfáltica del periférico y esto pues ocasionó que tuviéramos que hacer trabajos emergentes. Primeramente se hizo un trabajo emergente de bacheo, bacheo superficial y posteriormente, como lo han estado viendo, hemos estado trabajando ya en diferentes zonas de todo el periférico, ya con temas de reencarpetamiento. Estamos cortando una capa del pavimento actual, del pavimento dañado y reponiendo con una carpeta asfáltica con condiciones mejores y esto, como lo pueden ver, hemos estado trabajando en el periférico oriente, por allá en la curva de los Conejos. Estamos en el periférico norte, ahí entre federalismo y alcalde, ya hicimos por ahí reencarpetamientos. También hicimos trabajos en el periférico sur, por ahí entre Juan de la Barrera y Fertimet, también en el periférico sur a la altura de 8 de julio, por ahí se han estado haciendo algunos trabajos. Igual también comentarte que en el ingreso al periférico de la carretera que va a Chapala, del Álamo hacia Chapala, ingresamos al periférico rumbo a Juan de la Barrera, una curva ahí que el ingreso que estaba muy dañado, también ya hicimos intervenciones en ese punto y ahí poco a poco vamos siguiendo haciendo las intervenciones que se requieran en las zonas más dañadas del periférico. También comentar, por ahí hemos estado trabajando, pero solamente de noche, en lo que es la carretera de Chapala, entre el Álamo y periférico, que también es una parte muy dañada y que con estas lluvias tuvimos grandes daños. Así es, ahora, ¿qué pasa en una zona también que nos reportaban mucho los ciudadanos, es el periférico de López Mateos hacia Guadalupe? ¿Ahí también ya hicieron algún trabajo de mantenimiento? Fíjese que nosotros tenemos una orden de un juez muy clara de que no podemos intervenir en ningún sentido, entonces ahí nosotros... ¿En esta zona en específico? En esta zona en específico de Mariano Otero, a Guadalupe, no podemos intervenir nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la situación? Tenemos una orden de un juez por ahí, de algún litigio, y no tenemos instrucciones muy claras de que esa secretaria no puede intervenir bajo ningún tipo de trabajos ahí en esa zona. Ok. Es por eso que sí le pedimos ahí a los usuarios que nos tengan poquita paciencia. ¿Sería el ayuntamiento en este caso o qué? No, tampoco el ayuntamiento puede intervenir, tampoco, así es. O sea, de plano no se puede. No se puede intervenir, no debemos intervenir, tenemos una orden de no intervenir, y nosotros nos estamos atendiendo el resto del periférico para tenerlo en las mejores condiciones posibles. Entonces, ahorita aprovechando que las lluvias nos han dejado un ratito tranquilos, estamos aprovechando para mantenerlo y tratar de eliminar en lo más que podamos las zonas críticas. Claro, ahora, ingeniero, dos preguntas. Una, ¿qué pasa? Bueno, sabemos que es por las lluvias también, pero ¿de qué calidad son los pavimentos? O los ciudadanos se preguntarían por qué no duran, por qué se hacen estos baches, se van generando. Y también con el trabajo emergente, de bache emergente que mencionan, pues también nos preocupa porque quiere decir que va a durar poco, ¿no? Al decir la palabra emergente, tal vez pensamos que es algo muy superficial y después vamos a volver a ver estos hoyos, estos grandes baches allí en periférico. Sí, claro que sí. Mire, el periférico ya tiene tiempo que se construyó y tiene una carpeta de asfalto, y el asfalto tiene una vida útil en donde sufre una oxidación. ¿Y de cuánto tiempo es esta vida útil? Mire, yo desconozco con qué diseño se hizo en su momento, porque puede ser 8 años, 10 años, 15 años, pero lo que sí es que se le tiene que dar mantenimiento cada 2, 3, 4 años con un cambio de pavimento. Sí. Trabajos que no se han hecho en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, como el asfalto se oxidó, se agrieta, vienen las lluvias intensas, sobre todo las lluvias que duran, como las pasadas que duraron 3, 4 días sin parar, esas lluvias penetran a la estructura del pavimento y nos van dañando las capas de abajo. El pavimento, nosotros nos hemos dado cuenta que tiene una estructura que no es uniforme, ¿sí? No tiene la estructura del pavimento a todo el largo del periférico igual. Entonces, si nos damos cuenta, hay tramos que no sufren daños, y hay tramos que sufren más daños, que es donde la estructura ya está fallada. Entonces, nosotros requerimos reconstruir el periférico, prácticamente el periférico sur, desde López Mateo hasta Galaterra Chapala. Lamentablemente, pues no tenemos los recursos, ¿no? Necesitaríamos más de mil millones para reconstruirlo en su totalidad y poder hacer la estructura de pavimento que debe de ser diseñándola a 20, 25 años, con su respectivo conservación, ¿no? Entonces, al no tener esos recursos y al tener ya la carpeta fallada y la estructura fallada, no nos queda otra más de que darle mantenimiento y mantenimiento al periférico para que los ceros puedan transitar. También es muy importante que una vez que el macrolivramiento ya esté funcionando, bajarían las cargas de vehículos pesados y ya estaríamos en condiciones también, aparte del recurso, poder intervenir periférico. Porque intervenir periférico sur con el tráfico que se tiene ahorita es prácticamente imposible. Con las actividades que estamos haciendo ahorita, la gente que pasa dice, oye, tardo media hora, una hora en pasar. Sí. Pero si nos dedicamos a reconstruir el periférico, tendríamos que cerrar todo un sentido completo y el tráfico no nos lo permitiría en este momento. Esperamos que se abra el macrolivramiento y ya poder hacer intervenciones mayores y esperando también que se nos asignen los recursos esperados, ¿no? Así es, bien. Ahora, ¿qué pasa con la situación de las carreteras, en específico de la carretera mascota Las Palmas? Bueno, había sufrido un deslave, se había registrado un deslave de tierra ahí en esta carretera, por lo cual se había decidido cerrarla. ¿Cuál es la situación? ¿Esta carretera ya se puede transitar o continúan ahí en trabajo de mantenimiento? Sí, mire, es muy importante aclararle a todo el auditorio que el tramo que está cerrado es entre la estancia y Las Palmas, ¿sí? Lo que viene siendo la estancia, mascota, sí hay acceso hasta allá para que puedan seguir visitando los pueblos. Sí. Pero de mascota hacia Las Palmas, en el kilómetro 51 más 700, tuvimos un socavón en donde se está valorando la construcción de un puente, ¿sí? Entonces, ha habido muchos derrumbes todavía la semana pasada, tuvimos un deslave muy fuerte de más de 10 mil metros cúbicos que cerró por completo el camino. Sí sigue inestable ahorita por lo mismo las lluvias, dejó muy húmedo toda la zona y está inestable el camino. Pero nosotros, en el kilómetro 51-700, estamos habilitando ya una desviación, una desviación segura. Estamos usando el camino antiguo, le estamos haciendo unas adecuaciones, unos vagos, unas sobras de llenaje para que el agua que cruza pueda circular y nosotros podamos desviarnos. Esto para que podamos transitar en lo que construimos la estructura que viene siendo el puente, ¿no? Hay varias zonas que tuvieron derrumbes, fueron 15 kilómetros los afectados, del kilómetro 45 al kilómetro 60 fueron los afectados. Pero ya se limpió el camino, estamos ya empezando a reparar las obras de llenaje, pero esas obras no me van a causar cerrar la carretera. Nos está causando problemas la zona del socavón nada más. Sí. Confiamos que esta semana, si el clima nos lo permite, ya tendremos la desviación habilitada para que ahora sí puedan circular por ahí con tranquilidad. Por ahora pues continúa cerrada, ¿verdad? Perdón. Digo, por ahora continúa cerrada. Hoy continúa cerrado el camino por seguridad de los usuarios, nada más, repito, de la estancia a mascota. Los demás pueblos podemos llegar con toda tranquilidad hasta la estancia, San Sebastián del Oeste si hay acceso, todos los demás pueblos, Talpa tiene acceso, solamente entre la estancia y Las Palmas es donde tenemos el punto conflictivo. ¿Qué se espera que de ahí ya la desviación lista? Próxima semana me decía, ¿verdad? Recapitulando. Sí, nosotros tenemos como programa este fin de semana, sí, el clima nos lo permite, porque también dependemos del clima y de repente nuevos derrumbes y eso nos hace que nos atracemos un poco en los avances porque ya ni nosotros podemos entrar con los equipos. Así es. Pero si el clima nos lo permite, este fin de semana debemos tener ya la desviación habilitada para que podamos pasar por ahí ya todos. Nada más, camiones pesados de carga, vehículos grandes sí tendrían que ser restringidos aún todavía. Ok, gracias Ingeniero Isaúl, muy amable. Un placer, estamos a la orden, saludos. Gracias, es Ingeniero Isaúl Flores Álvarez, director de infraestructura.